El verde es el color dominante, es el color hijo de las grandes aguas, de las cataratas del Iguazú o de los majestuosos ríos. Puedo definir a Misiones a través de sus caminos de tierra roja, que se abren paso como carreteras o como simples picadas a través de la selva tupida, bañada por esas lluvias tropicales que como vienen se van. Puedo definir a Misiones a través de la historia religiosa que atesora. Me lo dice esa gigantesca cruz que se eleva al cielo en el poblado de Santa Ana y claro, también esas ruinas de San Ignacio y otras, donde los jesuitas convivían con los primitivos hijos de la tierra, los guaraníes. Uno de ellos hoy es un monumento gigante frente al río, el indio Andresito, que llegó a gobernador, apadrinado por don José Gervasio de Artigas, el líder de la banda oriental. Y he visto y navegado el gran Paraná, enfrente de la hermosa costanera que tiene la ciudad de Posadas. Un caudal de agua que avanza con la fuerza de uno de los ríos más poderosos del mundo. Puedo definir a Misiones también a través de sus yerbatales, porque he visto el trabajo humano y el inteligente y complejo proceso de cultivo, cosecha, secado y estacionamiento, hasta llegar a esa infusión compartida que es el mate. ¿Acaso es el más evidente emblema de la amistad y del compartir que posee la sociedad argentina y las demás allá también? Y hablo de uruguayos, de paraguayos y brasileños. Puedo definir a Misiones a través de su gente. ¿Por qué esta tierra es tan generosa en variedad de culturas ajenas como propias? Que puedo hablar de nativos como de inmigrantes o de arraigados, tanto de americanos como de europeos. Porque finalmente fui a conocer la ruta de la yerba mate y me topé con todo esto que cuento, que vi y que disfruté y con una hermosa historia de inmigrantes y fecundo trabajo en los yerbatales misioneros. No es poca historia si uno es, por ejemplo, amigo de los números, porque Argentina es el principal productor de yerba mate del mundo. Y don Juan Sichowski fue uno de los polacos que lo hizo posible. Por eso su historia es la de muchas historias parecidas aquí, en la tierra del oro verde. Y vamos por ella, a conocerla juntos, entonces, de esta manera. Gracias por ver el video. Misiones, como se sabe, es territorio selvático. Con abundante agua y a la vez, con una geografía quebrada. Eso hace que abunden las cascadas, los saltos de agua. En portugués, a los saltos se los llama cachoeira. Por esa confusión que reina en las zonas de frontera, donde las palabras se van deformando al pasar de un idioma a otro, la más antigua de las empresas yerbateras de misiones se llama la cachuera. En la cachuera se trabaja duro, eso ya lo vimos. Todos los días llegan en camiones toneladas y toneladas de hojas de las plantaciones de yerba, que pasan por un proceso industrial que incluye el secado y desmenuzado, el estacionamiento, recién antes de llegar a los puestos de venta para el consumo, ya como nuestra archiconocida infusión nacional, la yerba mate. En la cachuera nació y creció el sueño de un hombre, de un polaco inmigrante llamado Juan Sichowski. Si uno observa con atención la parte de afuera del museo que recuerda su paso de trabajo y esfuerzo por esta vida, verá el curso de un arroyo y una represa y un complejo aparato para generar energía a partir de la fuerza del agua. Con sus propias manos lo hizo y muchas otras cosas también que ya veremos. Gastón es el coordinador del Museo Histórico. Hola, ¿cómo estás Gastón? Buen día Mario, bienvenido. Bien, bien. Adelante. Bueno, ¿estamos en...? Estamos en el Museo Histórico Juan Sichowski, en un homenaje de sus hijos y nietos al fundador de esta compañía La Cachuera. ¿Y esto todo lo hizo él lo que se ve acá? Exactamente. Estos son... Bueno, Juan vino desde Polonia en el año 1900 con 11 años. ¿Esto qué es? Un carro... Un carro polaco. Él hacía todas las partes, los ejes, las ruedas. Se dedicó principalmente a la herrería en un comienzo. ¿Y qué llevaba ahí, por ejemplo? Eso era para las verduras, el maíz, la mandioca. Ah, toda vida cotidiana. Todo. Un carro polaco, dice. Un carro polaco. Este es el típico carro que todavía se puede ver en la colonia y en los campos de la zona de Europa todavía. Ah, mirá vos. Esto ya para la familia, ¿no? El otro carro, por lo menos veo acá que hay una señora... Más de paseo, sí. Una volante. A la iglesia, sí. Eso ya... No todos tenían uno. Ah, ¿no? No. ¿Estos ya son maquinarias? Sí, bueno, las maquinarias para el cultivo del arroz, el descascarado, típicas herramientas, bueno, que necesitaban para la producción de esa época, el maíz y el arroz principalmente. Ah, principalmente maíz y el arroz. En un comienzo y luego la yerba mate. Arados, sembradora de arroz. Sí. Y esto, ¿esto lo inventó él, no? Esto fue uno de los primeros inventos de don Juan para agilizar el trabajo. Mirá. Sí, sí. Una sembradora de arroz. Porque el arroz que iban tirándolo, ¿no? Por el surco. Claro, una persona tenía que mirar muchas hectáreas tirando las semillas de arroz al boleo y, bueno, Juan siempre buscaba agilizar el trabajo para la familia. Ah, mirá vos. Fumigadoras de hormigas, bueno, olias. Qué personaje este señor Juan, ¿no? Sí, un gran genio decimos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, por todas las cosas que hizo, sí, sí. ¿Por qué dirías? Y principalmente, Juan hizo el primer torno de metales construido en el país, presumimos que, ya que no tenemos registros de otros. Y el molino que funciona con la fuerza del agua, que vamos a ver en movimiento, todo lo hizo artesanalmente. Y toda esta mezcla de herrerías, carpintería, todo también es obra de él. Todo es obra de él. Estas son sus herramientas personales. Decimos nosotros que la familia, bueno, ha cuidado mucho hasta 1997, que es donde están en este museo, ¿no es cierto? Banco de carpintería. Sí. Claro, había que hacer, la vida de inmigrante, ¿no? Era muy dura, Mario, sí, y en una zona acá tan lejos, ¿no? El clima totalmente distinto, los mosquitos, la humedad. A mí me pongo a pensar yo en eso. Mirá esto, que es una especie de cunita, ¿no? Una cuna, exacto, sí, sí. Sí, mirá. Se mece, inclusive. Para mecerse, sí. Tenía un gran espíritu, digamos, un amor por su familia, hasta sus nietos usaron esa cuna que hoy tenemos en el museo. Don Juan era una persona de mucho ingenio. Vos fijate que él tenía segundo grado y, sin embargo, hizo todo lo que vimos. Sí. Por ejemplo, esta represa represó el arroyo Chimiray, que separa la provincia de Misiones de la de Corrientes, para tener energía y mover el molino de arroz y el molino de maíz, que él ya tenía ideado en su cabeza. ¿Y hizo cálculos matemáticos para eso? Y él era un autodidacta, tenía manuales de hidráulica, en donde él sacaba los cálculos de ahí. Vos fijate que este canal tiene 700 metros, entonces él represa el arroyo y trae 700 metros para mover la turbina. Primero quedaba una rueda hidráulica, después fue una turbina que fue más eficiente y así tenía energía y movía el molino de arroz y de maíz. O sea, ¿este curso de agua lo hizo él artificialmente? Lo hizo él artificialmente, con pico y pala. ¿Pico y pala? Sí. ¿En qué año? En el año 1928 más o menos, porque en el 1932 hizo el molino. ¡Qué bárbaro, ¿no? Sí. O sea, ¿desvió el curso de agua y después este agua, una vez que genera la energía, se va a cualquier lado o retoma el...? No, también yo creo que tenía una beta conservacionista, porque después hace un canal de derivación para devolver el agua que él artificialmente trajo a su curso original. Ah, ¿devolvió el curso de agua al antiguo curso? Al antiguo curso, exactamente así, para respetar un poquito lo que es la naturaleza. ¡Qué bárbaro, ¿no? Sí, es una mente realmente brillante y para nosotros siempre es una inspiración. Obviamente, una fuente de inspiración muy importante, ¿no? Sí. Una persona así. Una persona con ingenio, con mucho compromiso y sobre todo una máquina de trabajar. Y que creo que la Argentina se hizo así, con este tipo de personas. Claro, son... Bueno, Misiones es en esencia, mientras vamos a ver allá, ¿no? Sí. Misiones es en esencia un lugar de muchos inmigrantes de distintos lugares, sobre todo centro-europeos, ¿no? Sí, de mucha inmigración eslava, ucranianos, polacos, suizos, alemanes. Claro. Cuando llegaron los inmigrantes, muchos de ellos no conocían la yerba mate. ¿Ah, no? No, no, no. En Europa todavía no era muy conocida la yerba mate. Estamos hablando de fines de 1800, estos inmigrantes polacos y ucranianos no la conocían, así que fue una gran sorpresa, ¿no? Y qué paradigma que en el día de hoy, bueno, grandes empresas son descendientes de estos inmigrantes que llegaron en el 1900. De Polonia, Ucrania, algunos de Alemania, ¿no es cierto? De varias partes. Claro, y acá está lleno, ¿no? En Misiones, sobre todo, ¿no? Sí, Misiones, sí. ¿Y todas estas máquinas qué son? Y bueno, ya para dejar, como siempre decíamos, buscar agilizar el trabajo, don Juan empezó a diseñar y fabricar sus propias envasadoras de yerba mate, ¿no es cierto? Esto es una prensa. Una prensadora, sí. Y todo con metales que él reciclaba, compraba, por ejemplo, aquel día del fondo tiene un cigüeñal del motor de un barco. ¿Este? Sí, ese es un cigüeñal. Ah, acá arriba del cigüeñal, sí. Exactamente, sí. ¿De un motor de barco? Sí. O sea que hacía, digamos así, injertos. Injertos, sí. Y pero le daba resultado. Esto es una envasadora y prensa de 1953. Exactamente, sí. ¿Y vos cómo lo definirías a este señor, a don Juan? Un genio. ¿Un genio? Un genio. ¿Sí? Sí. Sí, la verdad que sí. Por las cosas que hizo y teniendo solo hasta segundo grado. ¿Solo a segundo grado? Hasta segundo grado tuvo, sí. ¿Y hacía todas estas cosas? Sí, sí. Un autodidacta. ¿Pero esto no se necesitan cálculos matemáticos, ese tipo de cosas? Y pruebas y errores, sobre todo. Como en toda la historia de inmigrantes, hubo mucho de azar y de drama alrededor de la formación y crecimiento de una familia. Juan Sichowski llegó al país a los 11 años con su padre y hermanos y acompañado de otras familias inmigrantes. Entre ellas había una niña, Bronislada Kruchowski, que sería, años más tarde, su señora esposa. A los 18 años, el hombre ya tenía su propia herrería, mientras el resto de la familia se dedicaba a la agricultura. Pero las cosechas no vinieron buenas, los precios internacionales estaban bajos y la familia analizó la posibilidad de regresar a Polonia. Y en eso estaban, en 1914, tratando de conseguir trabajos en Buenos Aires para comprar los pasajes y partir cuando estalló la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hizo Juan? Empezó a trabajar en una herrería. Vio un torno, memorizó sus piezas una por una, analizó su funcionamiento, anotó todo lo que pudo y tozudo como era, regresó a Misiones y construyó un torno de madera y acero. Y se preguntarán, ¿y de dónde sacó la fuerza para hacerlo funcionar si no había energía eléctrica? O sea, muy simple la fuerza, se la daba un burrito que estaba incorporado a un malacate. Le tarda cuatro años, lo finaliza en 1919 y hoy está cumpliendo, bueno, ya estamos en el centenario de este torno. ¿Y esto puede andar todavía? Lo ponemos en funcionamiento, funciona, sí, si uno lo quiere usar funciona, sí, sí. Mirá vos. Funcionó en la cachuera hasta 1994, que es donde la familia decide hacer este museo. Ah, para ponerlo en el museo. Sí, en el museo, sí. O sea que estuvo casi un siglo dando, generando trabajo. Exactamente, sí. Muchos de nuestros compañeros han utilizado este torno. Ah, sí. Sí. ¿Y esto qué es? El primer motor a explosión de la cachuera, este, cuenta la historia que, bueno, el maestro herrero Juan lo desechó y Juan dijo, démelo, lo reparó don Juan, que era muy difícil su mantenimiento. Y bueno, Juan lo reparó y lo hizo funcionar. Y fue el motor que alimentó energía mucho tiempo a la cachuera, comienzos de 1900, ¿no es cierto? Victoria Sichowski es la presidenta de la cachuera. Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Qué te pareció nuestra historia? Muy linda. ¿La disfrutaste? De primera. Me alegro muchísimo. Me gusta la historia de inmigrantes. De hecho, vos sos descendiente de inmigrantes. Nieta de inmigrantes polacos, sí. Don Juan, ¿no? Don Juan, qué bueno. ¿Qué personaje, don Juan? Realmente un hombre formidable, admirable. No lo conocí, falleció cinco años antes de mi nacimiento, pero... ¿Qué valores rescatas especialmente de él? Trabajo, muy solidario, tenacidad. Queda muy fácilmente demostrado realmente la capacidad de trabajo que tenía, el compromiso con su gente, las ganas de superación. Un hombre realmente maravilloso, del cual tenemos que aprender, de los cuales creo que la Argentina a lo largo de su historia ha tenido muchísimos. Sí, claro. Y que fueron los que hicieron grande nuestra patria. Se hizo un poco así, sí. Modernamente se hizo así. Y decime, fundamentalmente trabajó otras cosas, pero la yerba mate es, digamos así, la razón de ser de todo su esfuerzo de lucha hasta su muerte, ¿no? Fue así. Cuando llegaron, es claro, plantaban más que nada para subsistir, porotos, arroz, maíz. Y recién en el año 1917 plantan las primeras hectáreas de yerba mate, que han cumplido ya 100 años, hace dos años atrás. ¿100 años? 100 años. Es una planta súper noble. Realmente es una planta muy noble. Y el mate, ¿qué viene a ser? ¿Viene a ser un alimento, un pasatiempo? Es decir, a mí lo que me gustaría saber es que es llegar a entender qué significado tiene el mate, tanto en lo costumbrista, como en lo histórico, como en lo nutricional, ¿no? Totalmente. ¿Lo dije bien? Sí. El mate actualmente, hoy está considerado como un alimento, por realmente todas las, como vos bien lo dijiste, todas las propiedades que tiene, en especial antioxidantes, que hoy se conocen muy bien. Creo que, no es que creo, al comienzo, cuando vienen los jesuitas y veían a los indígenas tomar esta bebida, notaban que realmente les daba una energía diferente. Ah, ahí empezamos, las virtudes. Las virtudes. Realmente te da una energía, es un energizante natural. Ahí está. Y hoy, más allá de todas esas propiedades que todos sabemos, el mate nosotros siempre decimos que es un compartir, es un momento para compartir, en familia, con amigos. Eso está, hasta yo lo sé eso, ¿viste? Porque verdaderamente, tanto en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, bueno, no sé, otras partes del mundo, que tome el mate, ¿no? Hay otros países. Bueno, como hablábamos ayer a la noche, hay países que no son productores, pero que toman mucho mate, como lo puede ser Uruguay o Siria. Un país tan lejano, tan lejano. No, toma mate en Siria. Sí, que ha adoptado nuestra costumbre, porque encima también lo toman de manera tradicional como nosotros, con mate y bombilla. ¿Pero por qué? Fueron inmigrantes sirios y libaneses que vinieron a la Argentina y en la década del 30, 1930, vuelven a su país y llevan la costumbre del mate. Se llevaron el mate abajo del brazo. Se llevaron abajo del brazo. ¿Y que hoy ustedes, por ejemplo, le venden hierba a...? La Argentina exporta hierba a Siria, a Siria y Líbano. Sí, a Siria y Líbano. Y siempre decimos también que los libaneses son los grandes embajadores del mate en el mundo, porque viajan mucho... Y llevan su mate. Y llevan su mate con ellos, sí, señor. Mirá vos. Bueno, y los secretos del mate. Bueno, ya que estás ahí, vamos a tomar unos mates. Vamos a preparar un rico mate. Pero a ver cómo se prepara el mate, porque ya que estamos, esto es interesante. En la tierra misionera, ¿cómo preparar un buen mate? Bueno, y si no lo saben ustedes, ¿quién va a ser? Y si no lo sabemos nosotros, tal cual. Se sabe que en Misiones convivieron y conviven hijos de distintos países. Se habla siempre de que allí hay un crisol de razas. Pero nunca hubo problemas de adaptación a la convivencia. Había nunca problemas encarnizados de credo, religión, ni ideas políticas. Y aparte, todos los inmigrantes tenían que darse la mano en un país que no se parecía en nada, pero en nada de donde venían. Las circunstancias hay que ubicarse en la época. Circunstancias adversas, el calor, los mosquitos, las hormigas. Entonces, tenías que luchar contra la naturaleza también. La selva, ¿no? Sí, la selva misionera que, como sabemos, es muy agresiva, muy exótica, muy exuberante. Imagínate para ellos que venían de un país frío, helado, y contarse con todo esto, ¿no? Ah, me imagino eso, la diferencia que había eso respecto al país, ¿no? Porque venía de una zona que no tenía nada que ver. Nada que ver. Y eso es lo llamativo, de haber desarrollado todo eso teniendo todo en contra. Y eso habla un poco del ingenio y de la capacidad de trabajo de los inmigrantes en general. Esto que tenemos atrás, que es una especie de artefacto extrañísimo, ¿qué viene a ser esto? Y esto es un molino de arroz y un molino de maíz que él lo hizo, él lo hizo íntegramente. Acá no hay una pieza comprada, todo lo desarrolló él. Ah, ¿sí? Sí, efectivamente. ¿Y esto de qué año es? ¿El año 30? Esto es del año 32, se inauguró en el año 32. ¿Y todo de madera, con hierro, con poleas? Todo ingenio de él, que lo tenía en su cabeza, sabía cómo funcionaban los molinos y él hizo todo. En esencia es un molino, ¿no? ¿Para moler qué? Arroz y maíz. Que él empezó haciendo eso antes de la hierba, ¿no? Claro, sí, exactamente, porque la empresa nace como un molino arrocero. Ah, nace como un molino arrocero. Y funciona con la energía del agua. Está funcionando perfectamente. ¡Qué bárbaro! Es una maravilla, ¿no? Sí. ¿Y hasta qué año estuvo andando esto? Y, mirá, yo creo que habrá estado funcionando hasta el año 50 o quizás un poco más. La verdad que esa parte de la historia estoy un poco flojo, Mario. No, pero estoy sorprendido porque... ...hacían las cosas para que duren mil años, ¿no? Hacían las cosas para que duren mil años. Fíjate que esto es madera de Urunday, que esto dura siglos. Hasta ahora vos fíjate que está impecable. La madera de Urunday la usan en resistencia para hacer las esculturas que ponen en las calles, ¿no? Ah, mirá qué interesante. Sí, porque es una madera dura, ¿no? Es una madera muy dura, sí. Es una madera de la zona muy dura que dura siglos. Ah, bueno, con razón anda perfectamente. Y lo demás fue parte del ingenio de Don Juan, ¿no? Exactamente, el ingenio de Don Juan. Conocida como té de los jesuitas o té paraguayo, la yerba fue consumida desde tiempos inmemoriales por los pueblos guaraníes. Cuando irrumpe la dominación hispano-portuguesa en los siglos XVI y XVII, los españoles prohibieron el mate por considerarlo un vicio peligroso. De hecho, si encontraban a un español tomando la infusión, el hombre debía pagar 100 pesos de multa. Dolía más si pillaban a un indígena tomando mate. Ahí la multa era de 100 latigazos. Pero con el tiempo los jesuitas no solo lo permitieron, sino que la producción de la yerba fue la base de su sustento económico. Desde entonces, a la fecha, Argentina es el paraíso del mate, vinculado primero al gaucho, al arquetipo del hombre de campo, y después también a los habitantes de las ciudades. Y es buen momento ahora para preguntar a Victoria, ¿cuál es el secreto para preparar buenos mates? Llenar la calabaza o tu mate, que puede ser, actualmente hay, este es un mate calabaza típico. Mate calabaza, claro. Pero... Algunos le hacen así, le empiezan así, qué sé yo, no sé para qué lo hacen, pero algunos lo hacen así. Cargás las tres cuartas partes del mate con yerba. Es verdad lo que vos decís. Es bueno hacerlo. Ah, entonces, cuidado. La yerba tiene tres componentes que son básicos y buenos para que salga un rico mate, que es la hoja de yerba, el palito y el polvo. El polvito. Que mucha gente lo odia porque en exceso no es bueno, pero es lo que le da... Tapa las bombillas. Tapa las bombillas. Te tapa la bombilla. Pero es lo que realmente da cuerpo al mate. Entonces... Y le da espumita también. Claro, le da espuma. Tapás, haces esto. Sí. Y ahí está. Colocás así la yerba. Ah, entonces queda como una especie de... Dejas un espacio sin yerba, como un huequito. Un huequito de costado, sí. Y para no quemar la yerba, es importante que el agua no esté hervida. Que el agua como máximo tenga... ¿A cuántos grados? Entre 78 y 80 grados. ¿Cómo podés saber cuando el agua está llegando a ese punto? Levantás la tapa de la pava y cuando ya empezás a ver algunas burbujitas muy pequeñitas abajo... Ahí ya está. Ahí lo tenés que apagar. Abajo, pero no arriba. No arriba. Abajo, ahí apagás el fuego. Y nunca empieces con esa agua tan poco caliente porque quemás la yerba. Entonces siempre decimos, ponemos un poco de agua en un vasito. Y luego, mezclás el agua del termo, entonces te queda un agua más tibia. Sí. Y ahí empezás, vertés, vertís el agua acá. Ahí está. Y esperás. Mucha gente pone la bombilla de entrada y ahí es donde se le tapa. Primero tenés que humedecer la yerba. Mirá vos, todo un arte. Es todo un arte. Sí, sí, sí. Es como la ceremonia del té. Sí, 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 claro. Una vez que empezás con el agua tibia, recién, ponés un poco más de agua caliente. Esperás un ratito para que la yerba absorba el agua. Sí, sí, que drene, digamos. Claro, que se hidrate. Sí. Y una vez que está hidratada, tapás la bombilla con este dedito y recién ahí la sumergí. Perdón, ¿por qué tapás la bombilla? ¿Qué es eso? Vos decís que ahí te mentiría. No sé bien por qué, pero evita que se tape la bombilla. Ah, ahí está. Bueno, ahí puede ser casi milagroso. Una parte debe tener de... De su magia, no lo sé. Realmente no sé por qué es. Bueno, en Corrientes hablan de alguien tiene magia, tiene payé. Tiene payé. Bueno, acá en Misiones no sé cómo será, pero puede ser que sea payé también. Sí, el payé es magia. Es magia. ¿Cuánto puede durar una ronda de mate, digamos, antes de que se lave, antes de que ya empiecen a flotar los palitos y eso? Y un termo completo de un litro de agua. ¿Un termo completo? Sí. Y también dependerá un poco de la hierba. No todas las hierbas son iguales. Hay hierbas que tienen un sabor más fuerte, otras que son más suaves. En el mercado mismo uno puede ver eso. Que hay hierbas que tienen como una etiquetita que dicen más suaves. Sí. Entonces, esa hierba suave es muy probable que en algunos mates ya, en un medio termo, ya no esté tan, con tanto sabor o con tanto cuerpo, como decimos nosotros. Uno va aprendiendo siempre cosas que le enseña el camino. Por ejemplo, que no todas las hierbas son iguales. Yo ignoraba que el agua es un componente fundamental, tanto como lo es el agua para los whiskeys en Escocia. En la provincia de Buenos Aires cambia el sabor de la hierba, por ejemplo, porque el agua tiene mucha sal. La hierba que consume el brasileño es casi verde porque apenas la secan y no tiene estacionamiento. A ellos les gusta así, el uruguayo, por ejemplo, toma hierba más estacionada pero despalada, sin palillos. Es un poco más fuerte, con hoja y mucho polvo. El argentino toma mate con hojas, palo y polvo y aparte muy estacionada. Los paraguayos toman mucho tereré, el mate frío al que le ponen agregados de hierbas en gran cantidad. También me enteré de que el mate hasta los años 70, 1970, estaba vinculado al ocio. No tenés nada que hacer, venite a casa y tomamos unos mates. Pero ahora está incorporado en muchos casos al trabajo y en el caso de los estudiantes, a la lectura de libros, al estudio, porque el mate reemplaza al café como energizante. Todo esto, me lo contó Victoria, entre mate y mate. Muchas propiedades antioxidantes, es un energizante natural, tiene complejo, tiene vitamina B, B1, B2. Fíjate que... ¿Eso funciona para qué cosas, por ejemplo? Alimento, en primer lugar. Sí. Volvemos a lo mismo, tiene mateína, no cafeína, tiene mateína. Tiene más antioxidantes que el té verde, razón por el cual también muchas personas que, por ejemplo, están haciendo dietas, el suplemento es el mate. Ah, mirá vos. Y bueno, ya está comprobado, fíjate que en el último mundial se lo vio a Cristiano Ronaldo y a un futbolista que no... Ah, Griezmann. Griezmann, que es francés, uruguayos... Tiene amigos uruguayos que lo indujeron a tomar mate y el tipo anda todo el día con el mate. Es que ellos mismos dicen que es realmente una bebida que los revitaliza... Grandes estrellas. Grandes estrellas. ¿Como quién? Madonna también. Madonna, sí, es consumidora de mate. Ahí está. Sí, es así. Bueno, después la tenemos a nuestra reina Máxima, tenemos grandes figuras. Máxima también toma mate. Máxima, es matera, sí, sí, sí. Ahí está, la cuestión es que finalmente es una de las costumbres argentinas más arraigadas, ¿no? El 95% de los hogares argentinos consume a diario yerba mate. ¿Te lo dije? Eternamente agradecidos a todos. Voy desde Posadas, la capital de Misiones, hasta Santa Ana. Son menos de 50 kilómetros. La cruz se ve desde lejos. Se alza majestuosa al medio de la selva. La llaman el ojo de la selva. Está dentro de un parque temático inaugurado en 2011 que constituye un paseo que sirve para interpretar varios aspectos que tienen que ver con la provincia. Hay un mariposario, hay un sendero para hundirse en la espesura y sentir caminando por una picada el estremecimiento de experimentar sonidos naturales provenientes de la selva y de sus criaturas. Y desde luego el plato fuerte que es la cruz, que rinde tributo a ese mundo que se fue, el de la conquista española y la evangelización. Pero que fue tan intenso que dejó su impronta. Las ruinas jesuíticas, por ejemplo, cercanas a este lugar, son la prueba precisamente de esa intensidad. Pero Adelky Meaurio es quien sabe mejor que nadie los propósitos de este circuito que reúne varias atracciones. Él nos dirá dónde estamos parados. En el parque temático de la cruz. Bueno. En el cerro Santana. ¿Cuántos metros? 360 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué hay aquí? El monumento más alto de la Argentina. La cruz de Santana. ¿Es el más alto de la Argentina? Sí. Son 84 metros de altura. Podemos hacer una comparación. El obelisco, por ejemplo, tiene 63, ¿no? 63, ronda los 63 metros, sí. Es más alto que el monumento a la bandera allá en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sí. También, que bueno, ronda los 70 metros. Así que, bueno, comparado a la cruz de Santana, con 84 metros, lo hacen el más alto de la Argentina. ¿Y la cruz, cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Es una buena pregunta. Nosotros estamos en una zona de misiones jesuíticas guaraníes, ¿no? Ah, claro. Podemos mencionar la misión jesuítica de Santana, acá muy cerquita del parque. Ahí por la ruta 12, el acceso a un kilómetro de asfalto. ¿Eh? Cerca del cruce de Santana. Siguiendo hacia el norte, yendo como para Iguazú, por la ruta nacional 12, unos pocos kilómetros ya nos encontramos con la misión jesuítica de Loreto. ¿Eh? Nuestra señora de Loreto. Y después está la de San Ignacio. San Ignacio, claro. Unos pocos kilómetros nomás. Ya son 5 o 10 minutos en auto nomás. No nos olvidemos de Santa María la Mayor, allá cerca de Concepción de la Sierra y San Javier, en la frontera con el Brasil, la ruta 2. O sea que es una zona donde hay 4 reducciones jesuíticas, ¿no? Claro, son 4 misiones jesuíticas guaraníes declaradas Patrimonio de la Humanidad. Vaya si es importante. Sí. Conforman lo que es la ruta jesuítica de la provincia de Misiones. Como para resaltar toda esta zona de misiones jesuíticas guaraníes, se decidió poner la cruz. Es gigante, ¿eh? Acá. Es enorme. Sí. Vendría a representar lo que es un poco la evangelización de los guaraníes por parte de los padres jesuitas. Claro. No, y bueno, y atraer un poco al turismo a medida que uno viene aproximándose de distintos puntos, ya le da la pauta que se va acercando a la ruta jesuítica de la provincia de Misiones. ¿Y están en el medio de la selva? Estamos en el medio de la selva paranaense, así es. Muy bien. 360 metros sobre el nivel del mar, bueno, lo dijimos hoy. ¿Se puede subir? Está la visita, claro que sí. Se puede llegar hasta lo más alto de la cruz, ahí hasta los brazos de la cruz. Son 72 metros más que hay que subir. Cuando uno está allá arriba estamos hablando de unos 430 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Linda vista. Es una altura considerable, respetable para lo que es el sur de la provincia de Misiones. Ahí se puede ver lejos, ¿no? Gran parte del sur de la provincia se puede apreciar desde allá arriba. Inclusive, bueno, parte del Paraguay también. Estamos bien al límite del país. El río Paraná marca el límite geográfico, se ve claramente. Bueno, la capital de la provincia, la ciudad de Posadas, se van a ver los pueblos de alrededor, las copas de los árboles, las aves volando. Como dijimos, la selva paranaense desde arriba es una cosa extraordinaria. Hay ascensores naturalmente para llegar al mirador y balcones para observar en derredor. Pocas cruces hay en el mundo construidas en la selva. Se usaron perfiles metálicos galvanizados en caliente, adoptando la forma de una típica cruz latina. Los brazos de la cruz alcanzan los 29 metros de desarrollo total. Por sus pasarelas se puede caminar sin problemas y con grandes medidas de seguridad. Y la vista ahí arriba es sorprendente. Y mucha gente viene y se sorprende cuando llega acá arriba, queda sorprendida, ¿no? Como que no pensaban encontrarse con semejante infraestructura. Claro. Bueno, hoy mencionábamos el tema de la construcción. No es poca cosa montar semejante cruz acá arriba del cerro. Imagínense que hace años atrás, hasta el camino del acceso, era todo de tierra. Eso se tuvo que construir todo. Y bueno, a raíz de eso, poder traer los materiales acá arriba para hacer las construcciones. Desde la altura, hay una vista privilegiada del río Paraná. Y en los días con cielo despejado, se observan varias ciudades cercanas a Santa Ana. Incluso, se puede ver a posadas la capital. La cruz es iluminada durante las noches, con lo cual adquiere una imponencia desacostumbrada. Bien, la cruz se ilumina, los sábados a la noche, se hace la visita nocturna. El sábado, el horario es de 8 de la mañana a 23 horas. Bueno, cuando empieza a caer el sol, se empieza a iluminar la cruz, cambia de colores y se hace la visita nocturna. Otro paisaje, otro paisaje. En ese caso, se pueden divisar las luces de las ciudades y de los pueblos de alrededor. Pero además, en el parque temático, hay senderos que nos llevan a sitios de sobrecogedora belleza. Hay senderos que conducen a miradores, que conducen a cascadas. Y esto es selva cerrada, ¿no? Sí, está bastante cerrado acá. Estamos en la cima del cerro, sí. O sea, los animales, la fauna está, no se dejan ver, me imagino, porque... Algunos sí, a veces sí, otras veces no. Depende de la época del año, pero sí, se pueden catíes, monos hemos visto, hasta ositos meleros hemos encontrado. Bueno, variedad de aves, ¿eh? Variedad de aves. Sí, claro. En esta zona sí tenemos un registro de unas 165 aves aproximadamente en esta zona. Es algo muy atractivo. Inclusive, las aves suelen volar muy cerca de la cruz. Entonces, cuando uno sube allá arriba, las puede ver pasar volando de una manera extraordinaria. Qué bueno, ¿no? Sí. Finalmente, debajo de la cruz hay un mariposario. No he visto tantas mariposas en ningún lugar de la Argentina como en la selva misionera. En los años que llevo viajando, por lo cual, era una de las cosas para destacar el del mariposario, junto con la religiosidad de la cruz. Es literalmente un mundo de colores favorecido por un ecosistema ideal para la reproducción en condiciones óptimas. No, en este caso, bueno, es uno de los grandes atractivos que tenemos, el mariposario, ¿eh? Además del monumento, es otro de los grandes atractivos. Las mariposas están vivas. ¿Vivas? Están vivas. Mirá vos. Así que cuando uno entra, las tiene volándose alrededor, ¿eh? Está interactuando con las mariposas. Además, bueno, hay flores, hay plantas, hay peces de colores. Está la zona del laboratorio. Tenemos un laboratorio ahí adentro, que es muy interesante esa parte, esa visita. Se muestra lo que es el ciclo de vida de la mariposa, ¿eh? Cómo es el nacimiento de una mariposa. Ah, mirá vos, qué interesante. Claro, desde que es el huevo hasta que sale la mariposa volando. ¿La oruga? Claro, bueno, el huevo, la larva, la oruga, la pupa o la crisálida, y bueno, después ya sale la mariposa. El parque se desarrolla en un predio de 57 hectáreas. Puro monte nativo misionero, con especies arbóreas autóctonas. En suma, es un libro a cielo abierto y una experiencia única para adentrarse en los secretos de la selva. Sobre todo en primavera hay una explosión de vida bajo la cruz de Santa Ana. Bueno, podemos mencionar las orquídeas, claro que sí, muy características de acá. ¿Es la planta de misiones? Claro que sí, sí. Inclusive, bueno, tenemos un orquídeario. Ah, orquídeario. Tenemos un orquídeario, sí, donde además se muestran otras especies de plantas. Pero bueno, ahora no estamos en primavera, ¿no? Claro, bueno, estamos en invierno, no podemos pretender que estén en flor ahora en este momento. Los muchachos del vivero del parque, es otro de los atractivos que tenemos, han llevado otras especies de plantas, como para hacer más colorido el lugar en esta época del año, así que, bueno, se puede pasear bien. Podemos mencionar las bromelias, también muy características de acá de la zona. Bueno, hay algunos lirios, algún cuerno de alce. Acá en la misma plaza se pueden observar. Hacia la derecha habíamos visto hace un ratito acá la estrella federal. Claro. Los huembés, que son muy característicos de acá de la zona, inclusive, bueno, se los puede ver sobre los troncos de los árboles. Se puede entretener uno muy bien con las plantas también, claro que sí. Y está todo muy enmarañado, porque como es selva cerrada, pero ¿qué especies así de árboles hay dominantes aquí? Y bueno, nosotros como dominantes podemos decir, como más llamativos, el lapacho. El lapacho es una época del año, bueno, ahora estamos entrando ya, bueno... ¿En un mes más va a estar el fin? Claro, en un mes más ya van a empezar a florecer los lapachos, inclusive, bueno, la vista desde allá arriba es una cosa extraordinaria. El cerro se torna todo rosado. Qué lindo. Inclusive, bueno, por ahí se puede ver algún otro lapacho por ahí de otro color también dando vueltas. La Cruz de Santa Ana, ese parque temático, nos deja una visión cercana y didáctica de lo que es la selva de Misiones. Y está a pocos kilómetros de Posadas. Posadas y su río. El Gran Paraná será el tema de nuestro próximo bloque, porque vamos a navegarlo y vamos a contar la historia de aquel tiempo en que Misiones tuvo como gobernador a un nativo, a un indio, al indio Andresito. La capital de Misiones consiguió finalmente mirarse amigablemente con el río que baña sus costas. La costanera es un lugar de encuentro, es la postal de la ciudad y un punto fotogénico donde hay una escultura que es claramente el foco dominante. Representa a un nativo de estas tierras de nombre Andrés Guasurari, más conocido como el Comandante Andresito. Que mejor entonces que conocer su historia, que es apasionante, mientras nos saludamos con Fabián Taborda, gerente de la empresa Misión Paraná. Fabián, hola, qué tal, bienvenido. Él nos invita a la embarcación estrella, el catamarán Burucuyá, que todos los días hace este paseo náutico imperdible. El barco usualmente navega con turistas en recorridos de dos y tres horas, pero también hay románticos paseos nocturnos y las comodidades de a bordo permiten la realización de fiestas o, por ejemplo, de casamientos en el río. Pero hoy estamos solos, en exclusiva, todo está para nosotros porque quisimos apreciar la nueva costanera y las costas de la ciudad paraguaya vecina, encarnación, unida a través del puente internacional y quisimos todo hacerlo desde el río. Y también invitamos a Damián Ramos, un guía de turismo, para que nos ilustre sobre la vida de Andresito, el indio que llegó a ser gobernador. Él nació en 1778, que es el mismo año que el general San Martín. Mientras San Martín nacía en Yapeyú, el 25 de febrero, él se cree que aproximadamente el 30 de noviembre nacía en Santo Tomé, o sea, unos kilómetros más al norte. En realidad, no se sabe a ciencia cierta si es Santo Tomé o San Borja, que actualmente es un pueblo en el estado de Río Grande de Usul, en Brasil. Todo debido a su origen, ¿no? Porque él era un mestizo, digamos. Él manejaba diferentes idiomas, o sea, por la zona, por el mismo límite en el que estaba, se dice que manejaba castellano, portugués, guaraní. Entonces, como que tenía mucha elocuencia, cierto liderazgo. Ah, claro. Y con el tiempo, él ya siendo más adolescente, tirando a sus 20 años de edad aproximadamente, llega al encuentro con quien fue su figura, su mentor, que fue el general Artigas. Y como te decía, con el tiempo, cuando él se encuentra con Artigas, lo toma como hijo adoptivo y le da el apellido. Por eso son muchos documentos y cartas que él escribía aparecen con la firma ya de Andrés, o Andresito Artigas, directamente. Ah, miramos a Andresito Artigas. Claro, claro, exactamente. Mientras el Burucuyá navega plácidamente por el río, avanzamos en la historia de Andresito. Él fue, con el padrinazgo del líder de la banda oriental, José de Artigas, uno de los primeros caudillos federales de las provincias unidas del río de la Plata. Su comarca está a la vista. Por aquel entonces, a esta zona misionera y los aledaños, las tierras paraguayas y brasileñas, tenían las fronteras muy superficiales. Su mando estaba reservado para lo que se llamaba por entonces provincia grande de las misiones. De movida, Andresito tuvo que hacerse cargo de la defensa militar del territorio frente a paraguayos y brasileños ambiciosos. La primera campaña militar de él importante es en 1815, cuando al mando de nativos de la zona, de nativos guaraníes, expulsa a los paraguayos y recupera estos territorios para la Argentina. Y bueno, después él continúa, ya para fines de 1816, él decide cruzar el río Uruguay, hacia la frontera del Brasil, para enfrentar a los brasileños, a los portugueses en realidad, los luso-brasileños. Y él es derrotado en una campaña, en una campaña militar. Vuelve para el lado de misiones y la batalla más importante que tiene es la que tiene el 2 de julio de 1817 en Apóstoles, que es una ciudad que ahora está a 70 kilómetros de posadas aproximadamente, donde él logra vencer al brigadier Chagas. ¿De qué nacionalidad era Chagas? Era luso-brasileño, era portugués. Era parte del imperio, que en ese tiempo era Brasil. Fue muy importante porque marcó un precedente en la historia. Ya que desde allí es como que no hubieron más ocupaciones por parte de los brasileños de esta zona, que actualmente es Argentina. Aquí, toda esa especie de frontera. Claro, exactamente. Es como que él marcó los límites de la zona. Andrés Guazurari había nacido, como dijimos, en Santo Tomé, que hoy pertenece a la provincia de Corrientes. Fue un guerrero y un político notable y la reivindicación de su figura es tardía, pero aún así hace justicia sobre la actuación de un hombre, que con su figura brava y altanera de color acero, parece un coloso protegiendo a la ciudad de posadas. Él es como que al ser educado ya desde joven por Artigas, tomó mucho de la causa en sí, Andrés, de Artigas. Artigas fue un caudillo que luchó mucho por darle más poder y derechos a los nativos, a los esclavos. Buscó abolir la esclavitud, logró eso. Entonces Andrésito cuando llega acá a la zona, busca eso. Busca recuperar los pueblos jesuíticos, busca recuperar lo que había quedado en realidad de esos pueblos, recuperar al guaraní en sí. Él se reconocía como indio, como aborigen, como nativo. Exactamente, sí, 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 nunca perdió eso. Inclusive sus milicias, sus fuerzas, siempre fueron con nativos guaraníes de la zona. Su paso por el poder duró apenas 10 años, siempre del lado de su líder, José Artigas. Se metió de lleno en las guerras civiles entre unitarios y federales y le tocó desplazar al gobernador de Corrientes con su ejército formado por 2.000 indios guaraníes que habían nacido y crecido en las reducciones jesuíticas. El gobernador de Corrientes era claramente un capitán unitario vinculado al poder central de Buenos Aires que no veía con buenos ojos a los indios guaraníes y mucho menos si tenían poder. Por eso los historiadores cuentan que la figura de Andrésito no está bien considerada en la provincia de Corrientes. Cosas que pasan. En 1819 se apaga su buena estrella después de librar nuevas batallas contra los invasores del Imperio Brasileño. Él es vencido, logran vencerlo en una batalla que se dio en el río Icamacuá. Lo hieren de un brazo gravemente y cuando él está planeando la fuga, o sea, cuando quiere escaparse para volver a armar sus tropas acá en Misiones, en el paso San Lucas, sobre el río Uruguay, es sorprendido por un batallón de portugueses y ahí es cuando lo toman prisionero. Primero lo llevan a San Borja, después a Porto Alegre y de ahí se sostiene que lo llevaron por mar hasta Río de Janeiro, a un pequeño islote que se llama la isla Laje, en la bahía de Guanabara. Y ahí él estuvo prisionero por un año y cuatro meses aproximadamente y ahí es todo un misterio saber qué pasó con Andresito. Ah, ¿se pierde su rastro? Se pierde su rastro, sí, sí, porque no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo fehacientemente él desaparece. El Burcuyá se desplaza con soltura bajo el sol misionero. Hemos pasado una y otra vez bajo el puente internacional. Hemos visto la ciudad desde el río, con sus edificios, con su costanera. Hemos pasado al frente de una isla que es un gran banco de arena que a veces, con las grandes inundaciones, desaparece. Y así desapareció también la figura de Andresito. Y al año siguiente ingresó en el ocaso su padrino, José Artigas. En sus últimas luchas peleó como si algo le faltara, como si le faltara el bastión del norte, ese noble brazo guaraní que luchaba en lo que Artigas llamó la Liga de los Pueblos Libres. Pero ese monumento en la costanera de Posadas evoca algo más que una figura folclórica. Mira, ese monumento es el máximo hoy en día de la ciudad de Posadas en cuanto a dimensiones. Hubo todo, por suerte digo yo, desde mi opinión subjetiva, todo un revisionismo histórico, por el cual se le dio mucho valor a Andresito. Post-mortem lo declaran general, inclusive. Hoy en día es el general Andrés Guacurari o Andrés Guasurari Artigas. A ver vos. Llega a ese rango. Y por eso te digo, por suerte hoy en día es como, por decirte de una manera, yo cuando estudié en la primaria no existía la figura de Andresito. A mí no me educaron con eso. Pero un indio, quién sabe, digamos así, en términos despectivos. Exactamente. En términos despectivos, como decís vos. Y hoy, por suerte, ya hay toda una nueva mirada. Ya hay una forma diferente. Ya se le inculca a los chicos la importancia y toma la figura del prócer principal de nuestra provincia. Nació en San Borja, India fue su cuna. Tenía la fiereza propia de los Pumas. Andresito, Andresito, Guacurari. Al finalizar la navegación en el espléndido catamarán Burcuyá, me fui al pie del monumento de acero inoxidable a ver la figura del héroe de 15 metros de alto y 6 toneladas de peso. Obra del escultor misionero Jerónimo Rodríguez que acentuó, según comprobé al mirarlo, el carácter decidido, rebelde y patriótico en la gallarda postura del héroe y la intensidad guaraní en esa lanza y en las facciones del rostro que se adivinan detrás del acero inoxidable.